Si te quieres rumbear Puedes bailar mi rumbita si te quieren rumbear Puedes bailar mi rumbita no te vas a parar Báilala muy seguidita no te vas a parar Báilala muy seguidita Agua de coco y agua de coco A que la beba poquito a poco Agua de coco, agua de coco A que la beba poquito a poco Si yo te invito a bailar Y a tomar una copita si yo te invito a bailar Y a tomar una copita te debes de preparar Pa' bailar esta rumbita te debes de preparar Pa' bailar esta rumbita Agua de coco, agua de coco A que la beba poquito a poco Agua de coco, agua de coco A que la beba poquito a poco Ven conmigo a vacilar Que no sea la discoteca Ven conmigo a vacilar Que no sea la discoteca Porque así te voy a dar Un poquito de manteca Porque así te voy a dar Un poquito de manteca Agua de coco, agua de coco Pa' que la beba poquito a poco Agua de coco Pa' que la beba poquito a poco Agua de coco 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 Pa' que la beba poquito a poco Agua de coco Agua de coco, pa' que la beba un poquito a poco